No está la cuaqui, no está la cuaqui, no está el joelito. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué podemos grabar? Necesitamos más integrantes. ¿Melissa, amiga? ¿Necesitamos más integrantes? No. ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero es que solo nosotros. Imagínense que ahorita la cuaqui anda vagando. Sí. ¿Jobelito? Anda por la escuela. ¿Por la escuela? Anda yéndose a la bicha. Ah, bueno. Sí, porque me mandó una foto donde estaba abrazada con una. ¿Quién? Me la borró. ¿Quién, Jobelito, está abrazada con una? Sí, pues la borró rápido. Espéreme, espéreme, espéreme. Me hacía así que Jobelito le anda haciendo infiel a la Melissa. Y por Chimirri me di cuenta. Ya, gracias, Chimirri. Sí. Rapidito, la borró. ¿Qué chambrosa te quedó? ¿Será? La voy a enseñar en un video. No, si me la borró. ¿Otro día la voy a enseñar en un video? Sí. Sí, porque aquí la señora comunicativa la chambrosa es usted. No, yo no. Pues usted. Él le cuenta todo a Jobelito. Chimirri, ¿hasta ahorita la Melissa es fiel a Jobelito? No. ¿No? No. ¿Por qué? No, obviamente no. Pues la... No, acepto. Ey, Melissa, ¿cómo va su relación con Paula ahí? Yo, nada que ver, todo bien. ¿Qué? Oye vos. No, es que de Paula es la Nayeli. La Nayeli. Sí. ¿Qué no era usted la reza ahí, pues? No. Yo me dijo, Paula. Ya te dijo, Paula. No. Y todos los suscriptores engañados. Ay, qué linda pareja. Hace el Melissa con Paul. No, ahí Paul es el... No quiere a Paul. Vaya, fuimos a San Miguel. Que muy pronto vienen los videos en el canal de Don Héctor. Y Mario y Paul. Por favor, ten pendiente el canal de ellos. Entonces, yo no grabé nada de San Miguel. Yo lo llevé. Para que disfrutaran, pues, Paula. Yo iba a pasar. Pero me llevé a la... A la meca de la Melissa. Ajá. Ajá. Chimurri, ¿por qué no quiso ir más, Chimurri? Ajá, no quiso ir. No, no le decimos. ¿Esos ámbitos no le gustan a usted, va? Bien, ya fue. Ya fue ya. Bueno, entonces me dijo la Melissa... Yo le iba diciendo a Melissa... Melissa, y te gusta, Paul. Porque íbamos hasta atrás. Ajá. Y la Melissa iba diciéndole indirecta, indirecta a Paul ahí. Indirecta, que tenés miedo a la Nayeli. Que la Nayeli... Pobrecito, Paul. Porque cuando vino aquel día, aquí lo llevó. ¿Quién? ¿Quién lo llevó? La Nayeli a Paul. Sí, porque no lo quería dejar. No, madre. Vuela. Sí, sí lo tiene. Porque como vio los prestados que puso, se la mandaron y le puso brava con Paul. Ah, entonces... Lo ha volado, los títulos que puso Nano. Ah, entonces por los... Por los videos que aquel día ellos se perdieron ahí en la... Por eso. Sí. Porque aquel día Paul y Mario vinieron también aquí. Y que andaban muy juntitos. O cuando Paul y Mario... Ah, ya. Espérame, Chimirín. Cuando estaban en la hamaca y allá acabaron... Espérame, espérame. Ahora te voy a decir algo. Con razón, Paul y Mario ya no. Ya, ya. Ya quedaron ahí arriba, entonces... Ya no quieren grabar. ¿Será que porque Paul ya la tiene así? Ajá. No, la Nayeli la tiene así a Paul. Sí. Cada ratito llega a ver en la moto ahí cuando vos estamos. Ajá. Vos cuando estás hablando no te das cuenta. Llega y llega a ver. ¿Y yo cómo me voy a dar cuenta? Si aquí el chambroso, vos el que andas. Vos sos como los pulpos que un ojo por un lado, el otro por el otro lado. Así, ve. Ajá. ¿Ah, sí? Entonces, ya nada que ver con Paul. Solo un amigo, entonces. Sí, solo. Y la tarde que se quedaron allá... Porque hace poco se hubieron unos videos ahí en el canal de Nano Nano. Ajá. ¿Qué pasó ahí? Que se quedaron solos ustedes dos. Nos quedamos platicando nomás. Y yo le di consejos a él. ¿Usted le dio consejos? Sí, nos quedamos platicando. ¿Usted sabe aconsejar? Sí. ¿En serio aconseja mi Chimirín? Pues quiero ver. Para creerle. Que no ande de chambroso. Ajá. Que si va por ese camino que lleva ahorita, no le va a ir nada bien en la vida. Ajá. ¿Por qué? Que anda de pícaro. Ajá. Anda de mal hablado. Ajá. Anda de chambroso. Ajá. Y todas esas cosas, entonces no le va a ir nada bien. Pero es que dice el dicho que los niños siempre dicen la verdad. Mire la carita de ángel que tiene. Los niños y los bolos siempre dicen la verdad. Ajá. Entonces, ¿usted cómo le está diciendo el chambroso? Si el niño dice la verdad. Ve en esa botella y ahí está grande. No. ¿Cuántos él tiene? Diez. ¿Va que usted es un niño? Sí. ¿Va que sí? Ay, I'm good. No, pero deje, deje. Usted me lo está poniendo en mal a él. Entonces, él es un niño. Aquellos que están allá, estos que están ahí tirados, ven. Como que son bolitos. Estos sí son niños. Ajá, obviamente. Pero esto es un bebé, quiero decir. Y este es un niño. Entonces, Chimirín apenas tiene diez añitos el niño. ¿Sí? Y dígame, de todo lo que dice Chimirín, ¿es cierto o no es cierto? Todo lo que dice. No, pero ahorita lo que está diciendo. Ajá. Yo creo que sí es cierto. Sí, porque ese día está, el día que los peleamos. Ajá. Ese día estaba yo con Joelita. Estábamos en oscuro. Ajá. Y la Nayeli en medio, Paúl a este lado y Mario aquí. Y la Nayeli lo llevaba como aquí así, ¿ves? Ajá. 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 Ah, Paúl lo agarrado. No, es que Paúl, Paúl, la verdad que yo creo que todavía no ha madurado en ese sistema. No es que ha madurado, es que lo que pasa es que... No, el problema es que como le gusta la Nayeli. Ajá. Y como a uno cuando uno le... Bueno, cuando uno le gusta... Mira, a mí antes me gustaba la Nayeli. Ajá. Y la Nayeli me agarraba pa' arriba, pa' abajo, pa' este lado. Y yo por, pues sí, por... Porque como le dice la bicha, va a Chimirín. Cuando una bicha le dice algo, hay que hacerle caso, ¿ves? Yo no. No. No, pero sí. Vos estás bichito, vos estás bichito, no sabes, ¿ves? Ni nada. Entonces, lo que te quiero decir es que... Al amor, no a la gana, sino que al... Al, ¿cómo se llama? El amor que uno le tiene a la persona... ¿Tienes un beso? La Nayeli. ¿A quién? A Paúl. ¿A Paúl? Sí. Espéreme, espéreme. Eh, que de un chito sin cambio, eso va. ¿A dónde lo vio usted? Cuando veníamos de bañear, los que estábamos con Chúbar y vos. Ajá. estaba en el carrito verde, vaya y le di un beso, pero yo no vi, o que estaba haciendo yo, vos estabas hablando con Don Héctor, ah estaba ocupado adentro yo de la casa, entonces usted como vieja chambrosa estuvo afuera, es que como yo estaba, yo estaba esperándote a Boba, ajá, y estábamos en la bici y ahí llegó y ya se iba a ella, ajá, y se dio un beso de despedida, una paquilla en el cachete, ah en el cachete, pero es que es normal, es normal, hasta me le di un beso a Paula que al día, pero yo creo que solo por video, fíjate, mira Chivirín, mira a Melissa la cara que tiene enojada, mira, imagínate, ella ya quería los papeles mexicanos, ya, ya los tenía ganados, mire entonces con Paula es solo un amigo, pero si le llamaba la atención, pues la verdad, no, no, seamos sinceros, porque aquí la vieja chambrosa me está diciendo, ay amor, ahí está bueno pues ponerle la vieja chambrosa, la vieja chambrosa, la chimirín, el chimirín, la vieja chambrosa, me estaba diciendo de que, de que, ustedes ahora hablan de Paula y Paula y Paula, Paula y Paula pasa, ¿Sí o no, chimirín? No, no, te dije, sí, me estuviste viendo cuando llegas a la casa, cuando llega a la casa y nos ponemos a estar jugando ahí o viendo películas, me dice, mira vos, nano, primero me hablan mal de Joelito, va, que Joelito, mira, Joelito no habla, que es bien tímido, yo le digo, dejalo, Porque eso sí es verdad, oído, ve, ve, para que veas que te entiendan la verdad, No, porque son de la de Felipe, ajá, ¿Cuándo has venido desde que me han descendido? No has venido toda la semana, para que te esté diciendo eso yo, Chimirín, todo el tiempo me lo andan diciendo, Es que no, nano, Vos lo único que decís, ay cuántos gays, no quisiera que te vayan aquí, Chimirín, Chimirín, No, tampoco, mira pues Chimirín, Chimirín, no estamos hablando la verdad, ¿sí o no? Cuando estamos jodiendo con, cuando me estás diciendo de Joelito, ¿ah? De Joelito, vaya, pero eso no es, vaya, espérame, 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 regresamos al siguiente video, pues.